Música Sabes que llegaste al lugar correcto cuando encuentras este letrero Música Música Este elevador nos lleva directo a nuestro destino Tadam Nada más donde estamos Que belleza de lugar No soy fan de Pokémon pero me alegra este lugar de verdad Eso es tan lindo Miren que cosas tan hermosas Música Yo creo que un verdadero fan de Pokémon Tiene que visitar este lugar Ay que bonito Muchos peluchitos Me regalaron este al entrar Gracias Música Música Vean Todo lo que hay Esto es para las computadoras Para los teléfonos, los llaveros De todo Miren para cocinar con estilo Pokémon Música 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 Y trae campanita adentro Música 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 Pues como pueden ver hay de todos los Pokémon Y hay muchas cosas Muchos llaveritos Aquí tenemos a los entrenadores Música 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 Los parches Estampas Música 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 Las libritas, vean. Obviamente no podrían faltar los juguetes. Ay, esta estuve a punta de comprármela una vez. Es una maquinita. Está súper linda. Obviamente ya han visto estas. Son unas alcancías donde le pones la monedita a Kim. Y saca la manita de Pikachu y se come la monedita. Esto es igual. Llévate mi dinero. Más y más y más peluches de todos los tamaños. De todas las formas. Todo lo que se puedan imaginar. Sí, miren nada más. Ay, vean. Estos son para los... Pones aquí tu caja de Kleenex y vas sacando los Kleenex. Está súper bella. Miren las bolsitas. Aquí guardas. Aquí guardas en celular o algo así. Para su boda tienen unos lindos Pikachu vestidos para la bonita ocasión. ¿Por qué no? ¿Qué tal? Miren nada más. Los... 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 Chopstick platos. Y todo lo que se puedan imaginar para la comida. Miren. Y bueno, obviamente los morralitos. Que les encantan esos morralitos. Que la verdad son súper necesarios para guardar cualquier cosa. Hay unos que se me pondría, otros que no, la verdad. Pero están lindos. Los... 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 Lo logré. Lo logré. Entré... Es que necesitaba reservación. Estaba todo lleno. Así que vine a ver si tenía suerte. Si alguien cancelaba. Y logré entrar. Y viene... Esto también viene en inglés. O... No tenés. Pero... Aquí está. Tienes el mantelito que te pueden llevar. Y bueno, aquí está el medio. Te pueden hacer cualquiera de estos dibujitos en tu café. Son diferentes... Ay, miren. Sí, miren. No conozco a todos. Pero... Ay, miren qué cosa tan bonita. Pero bueno, tienes varias opciones. Bueno, para pedir tienes la opción en inglés, en coreano, en diferentes idiomas. Entonces... El español no viene, pero... Este... No importa. Entonces... Aquí... Puedes elegir... Aquí vienen los precios. Por ejemplo, aquí te viene la bebida con los vasos, con los souvenirs. Y tienen diferentes bebidas. Y aquí puedes escoger qué personaje es el que quieres. Tienen bastantes. Acá está la comida, digamos, que manejan todo el tiempo. Con plato o sin el plato. Con plato o sin el plato. Acá los postres, vean. Y bueno, las bebidas, nada más. Está muy fácil, la verdad. Bueno, aquí está. Bueno, aquí está. Ay, ya me trajeron mi comida. Pedí la que es la temporada de Halloween. Se ve súper delicioso. Ay, qué bonito. Y me voy a llevar este vaso porque pedí el vaso para souvenir. Vean. Lo, 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 lo. Ay, lo, 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 lo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.